Primero les diré que nosotros nos hemos juntado, los que estamos trabajando en el campo de la imagen, con el grupo de Framingham, el grupo de Duke, el grupo de Copenhagen Heart Study. Ellos hacen la genética, nosotros hacemos la imagen. Estamos ya, hemos firmado, estamos trabajando todos juntos, que esto es el futuro, trabajo en equipo. Y por último, en Madrid, estamos mirando, ¿y qué ocurre antes de los 55 años? Si uno ve la enfermedad, ¿cómo progresa? Es decir, que en Estados Unidos, el estudio de Charpi, es gente alto riesgo, como la imagen correlaciona con los eventos. El estudio en España, de gente de menos de 55 años, es, estás alto riesgo, como la enfermedad progresa. Y así tenemos ya todo lo que nosotros podemos sacar en pocos años, de entender mucho mejor esta enfermedad con la tecnología de imagen. Pero vayamos a la genética, y les voy a hacer cinco puntos, que creo que son importantes, desde el punto de vista educativo actual. Primero, cuando salió el campo genético hace exactamente ocho años, se dijo que el 98% de nosotros éramos iguales. Y esto, naturalmente, era frustrante, porque tú te encuentras igual que todo el mundo. Michael Farquhar es un gran amigo mío, pero francamente, yo no quiero, me entienden, quiero ser distinto. Bueno, esto es lo que dijeron. Resulta que hoy el 98% de nosotros somos distintos. ¿Y por qué? Primero, se ha de ser humilde cuando uno hace ciencia. Nos equivocamos tantas veces. Y lo que ha resultado de la tecnología nueva, un aspecto que se desconocía. Y es que uno puede nacer con las mismas mutaciones, pero el ambiente te cambia tu mapa genético. No es que te lo cambie, te bloquea ciertos genes y te activa otros. Por lo cual, predecir el fenotipo de un individuo a largo plazo está llegando a ser imposible. Porque todo el ambiente tiene una influencia enorme. Este es número uno. Número dos, los genes que estamos trabajando son tantos miles en una enfermedad que es tan heterogénea que no puedes tú decir que va a haber un gen que te va a decir esta es la enfermedad aterosclerótica. Les he hablado de macrófagos, de basa basorum, les he hablado, en fin, de células rojas. Les he hablado de no es posible que un simple gen te dé la respuesta a quién va a hacer la enfermedad y quién no la va a hacer. Imposible. Pero, en los últimos dos años ha salido lo que se llama Genome White Association Studies. Y esto salió, en realidad empezó con los laboratorios Wellcome en Inglaterra, en donde miraron 2.000 individuos, alto riesgo, de los cuales 1.000 hicieron un infarto y 1.000 no lo hicieron. Entonces, miraron qué diferencia hay. Y vieron un cromosoma, que es el cromosoma 9, en donde allí estaba mucho más predominante en los que hicieron el infarto que en los que no lo hicieron. Y de allí se han hecho muchos estudios en diabéticos, etc. Pero como ustedes leerán en el New England Journal of Medicine hace cuatro semanas, hay una gran crítica. ¿Por qué? Porque esto añade algo, pero no más de un 10% a lo que ya sabemos. Y lo que es muy importante, que el que entres en un cromosoma, cuando estás dentro del cromosoma hay multitud de genes. Por lo cual, el cromosoma añade un 10% a lo que ya sabíamos del 25%. Pero si quieres penetrar más, te encuentras con un terreno que es extremadamente denso y difícil. Esto es la realidad de cómo está la genética. Los factores de riesgo son los mismos, no van a cambiar. Los siete que yo les he dicho. Pero de estos siete, uno penetrará. Y entre la tecnología de imagen, la más barata que tengamos, y un examen de sangre, ustedes puedan predecir un gran porcentaje, tal vez el 80%, de quién es el que va a tener el riesgo del infarto, quién es el que va a tener el riesgo del infarto cerebrovascular, y prevenir mucho antes. Y para prevenirlo, las compañías de seguros irán al médico y le dirán, usted es responsable y a usted solamente le pagamos si previene la enfermedad. Y nos demuestra que su paciente está en estatinas y que su QLL está bajo de 70. Este es el futuro que yo les estaba mencionando antes de cómo la economía va a entrar de una manera tan importante en nuestra vida rutinaria como profesionales. Yo voy a escapar de esto y simplemente voy a terminar de todo lo que me han dado, me quedan 12 minutos. Voy a terminar diciéndole, bueno, esto está muy bien cuando uno vive en Chicago. Allí viene simplemente una unidad móvil, allí entras y sales, pero y si estás en Nigeria, tú vas a… Y esto es lo que es importante. Ahora entramos en un terreno muy distinto. Y es qué ocurre si vas a un país en desarrollo o un país pobre. Tú no vas a entrar en tecnologías de imagen sofisticadas, al menos ahora, de momento. Y esto es lo que se llama Intersectoral Based. Y esto es un asunto absolutamente importante donde entra de lleno algo que ya he empezado a hablar, que es la economía y la salud. Y aquí es donde estamos en Colombia. Aquí el tema es el siguiente. El tema es que hemos fallado. Hemos fallado. Estamos subiendo el coste con la prolongación de vida a seis años, un coste que no podrá seguir así. Y la enfermedad no la estamos previniendo. Lo que estamos haciendo es tratándola. Entonces la pregunta es cómo vamos a ir adelante. Y entonces solamente puedo yo mencionar hipótesis de trabajo. No se puede mencionar más. El fallo es global y es un fallo de la conducta humana en una sociedad de consumo. Piensen ustedes que hace tres siglos no había enfermedad coronaria. Si uno estudia las autopsias de hace tres siglos, hay muy poca enfermedad coronaria. Esto es una enfermedad moderna. Por lo cual la genética actúa. Una vez tienes factores de riesgo, la genética te puede llevar al infarto o no. Pero no es la genética la que ha hecho esta enfermedad. Es el ambiente que vivimos en la sociedad de consumo. Por esto yo he hablado de la dieta al principio y diciéndoles dónde está la epidemia. La epidemia es la continuación de algo que empezó hace dos siglos. Cada vez se come peor. Y ahora ya hemos llegado al sumum. Esto es lo que es la enfermedad coronaria. Entonces yo les voy a presentar un poco hipótesis. Porque no tenemos, aquí viene la investigación, no tenemos respuesta a un tema absolutamente difícil. Y puesto está este comité. Y hay cinco hipótesis. Una es la de entrar de los tres a los ocho años en niños. Porque esta es la oportunidad de que tal vez cuando sean adultos actuarán porque han oído en esta edad temprana de que la salud es una prioridad. Y este es el estudio Sésame aquí en Colombia. Segundo, el estudio que estamos haciendo en la isla de Granada. El doctor Farcú trabaja en mí en todo esto. Y él está muy al día. Pero la realidad es que el tema es que los adultos no cambiamos. Y el proyecto de Granada, de la isla del Caribe, es que dentro de una cultura tal vez los adultos cambiamos por lo que llamamos peer pressure. Peer pressure. Los que están alrededor nuestro son los que nos... Entonces lo que estamos haciendo allí es mirando los factores de riesgo y en un futuro juntar la gente para que se apoyen unos a otros a bajar peso, el tabaquismo, etc. Es lo que se llama psicoterapia de grupo. Y es absurdo. Pero es que estamos en una sociedad que si no hacemos psicoterapia de grupo no funcionamos. Y esta es una realidad. Por lo cual el peer pressure puede ser importante.